La U de Medellín entró en la onda de la cuarta revolución industrial ejecutando proyectos que tienen que ver con tecnología, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Con ello demostramos nuestra gran infraestructura en la construcción de proyectos y desarrollo de soluciones, de las cuales habló nuestro profesor Mario Luna del Risco. Esto es El Info. En la investigación tenemos muchas oportunidades, sobre todo con el sector empresarial, encontrando realmente oportunidades de cómo procesar información y entregarle valor agregado a lo que actualmente nos está dando. La oportunidad que tiene la academia es que hay profesionales muy capacitados, profesores, investigadores, que pueden entrar a procesar esta información y realmente participar de los procesos empresariales entregándole estas soluciones que te hablo de alto valor agregado de procesamiento de información. Realmente la posibilidad es en la alta formación de profesionales, desde un punto de vista universitario, es poderle dar capacidades a los nuevos profesionales en torno a lo que es la revolución industrial 4.0. Nuestro docente que cuenta ya con cuatro patentes otorgadas fue enfático en potenciar a Medellín como la MECA de las oportunidades de investigación e innovación, puntos claves para poner la ciencia al servicio de la sociedad, como lo hemos estado haciendo con esta tercera reacreditación institucional. Nos vemos en otro Info.